Bueno, estoy muy agradecida primeramente con Dios y con el presidente Nicolás Maduro y con el gobernador por esta ayuda que me está dando para mi hija, con su aparatico y el oído para que ella pueda escuchar bien a sus hijos. De verdad, estoy muy agradecida. De verdad, Dios me lo bendiga a todos por esa gran ayuda que nos da a todos los buenos a ellos, a mi hija que ella pueda escuchar bien. Gracias a Dios no se adquirió ningún tipo de dinero y todo fue gratuito. Primera vez que lo voy a usar. Estás feliz, te vas feliz. Sí, porque voy a escuchar a mis hijos cuando me hablen.